supuesto todo su dinero y tu matrimonio va a quedar anulado porque legalmente tú no vas a estar casada con nadie tu marido Montserrat es un hombre que jamás existió y que Dios lo perdone adiós para siempre Montserrat 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 Dios mi amor Montserrat mi amor no te vayas no 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 está respirando pero su fuerza está muy bien hay que llamar a una ambulancia hay que llamar a una ambulancia Carlota Carlota lárguese de aquí por favor llame a una ambulancia venga la que se está muriendo escucha un disparo Montserrat mira la que se puede perder más el tiempo Morfirio 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 el coche rápido es mi hija lárgate de aquí Montserrat la maté la maté sí la maté la maté la maté